Bueno, un primer acercamiento al cañón, ahí se ve un poquito el río, lo cual no sabemos si va a ser muy habitual o no, porque da toda la pinta de que está lejos de narices. Y nada, por las tardes es por la tarde, claro, y por las tardes dicen que generalmente hay una brumilla, como puede observarse. Estamos en el Pima Point, desde Hermes Road hacia el village, el primer punto de observación, así que ahí más o menos es importante, y bueno, pues esto es un poco toda la vista que se ve desde el Pima Point. Podemos ver ahí un poco el río, un poquito se ven las olillas blancas que van por ahí, y bueno, va un poco por ahí el río y ahí se ve un poquito mejor, tenemos ahí el sol un poquito, nos está fastidiando. Bueno, aquí como tenemos el robo a la espalda, se ve un poquito la amplitud del Grand Canyon. Vamos a tener que ir caminando por todo eso daño, o sea que, no sé si yo he ido, vamos a poder con 12 kilómetros. Bueno, vamos a ver otro de los sitios donde la gente está viendo el sunset. Voy a tratar de sujetar la cámara, pero no puedo asegurar nada, porque claro, el zoom está casi a tope. Pero bueno, ahí se ve la gente. Todavía le da un poco de zoom, pero vamos. Se falta un trípode. Y bueno, pues esta es la distancia a la que estamos. La echamos para atrás, poco a poco, y vemos que estamos muy lejos. Y muy alto. Y muy oscuro. Otro poco. Otro poco del Grand Canyon. Y vemos, por ahí va, transcurre el trail que va al otro lado. Al otro lado. Y ahí vemos que hay un campamento de Rangers. A ver si se va para acá, párbaro o no. Está ahí abajo del todo. Bueno, no del todo, pero casi. Está lejos, lejos. Bonita vista desde aquí. Bonita y amplia vista. Familiar. Bueno, este es el Grand View Point. Y bueno, suponemos que se llama así porque hay una gran vista. Si no, pues, yo habría puesto otro nombre, claro. Ahí se ve un poquito el Colorado River. Bueno, estamos bajando un poquito. Voy a ver si puedo grabar a Juanma trepando por las rocas. Bueno, ahí se le ha perdido la pista. Eso está bastante empinado. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí tenemos a Juanma. Tira el suelo. Sí, ahí tenemos a Juanma acercándose al precipicio. Como es un poco caquita, se ha quedado ahí... No, es para que pase, es que tengo que tirar la foto. Ya, ya. Whatever. Venga, pasa. Bueno, seguimos nuestras vistas del Gran Cañón y... El Gran Cañón del río Colorado. Y bueno, ahí vemos un poquito el susodicho. El susodicho río Colorado, que es verde. Pero se llama Colorado porque nace en el estado de Utah. No, suponemos que nace en el estado de Colorado, pero eso se llama Colorado. Pero no lo sabemos. Porque no lo podemos saber todo. No podemos saber todo. No podemos saber todo. No conviene tampoco. Muy bonita esta vista. Muy bonita esta vista, ¿eh? Muy bonita. Bueno, la penúltima vista ya del Gran Cañón. Ya solo nos queda parar en The Slipy Point y nos vamos a Page, una población que se llama Página. Aquí en Arizona también. Aquí vemos un poquito el río. Y nada más del cañón. Y nada más del cañón. Más de lo mismo. Estamos totalmente encañonados. Que hay una vista amplia también. Y la niña que no sabe si quiere que la coja. Y la niña que no sabe si quiere que la coja. Hey, look, there's a dragonfly over there.